Mi disfraz va a ser de Doctora Vampiro Por eso estoy acá en el vestidor de Alejo para robarle unas ropas Yo solamente estoy analizando y viendo qué es lo que pensás agarrar de mi ropa Voy a agarrar lo que yo quiera y vos no podés decir nada porque esta es una competencia A ver, vamos a ver Esta remera blanca me sirve No, 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 que esa remera no la agarrás Sí, yo creo que me va a quedar bien ¿Pero qué pensás hacerle esa remera? Romperla, pintarla, todo lo que sea necesario para el disfraz A ver, pantalones, no, remeras, no Esto Eso te dejo usarlo, pero la remera blanca no Sí, voy a usar esto y la remera blanca Ok, bueno, te dejo usar lo que quieras porque igual yo sé que mi disfraz va a ser el mejor disfraz de Halloween Voy a usar esta remera que tengo puesta y la voy a cortar toda y la voy a hacer como de un zombie Un zombie sangriento Bueno, ¿estás lista para empezar con los disfraces? Sí Vamos Bueno, yo voy a empezar manchando mi remera de sangre porque... Mi remera No, tu remera, mi remera Porque como les dije, va a ser un disfraz de doctora, pero de doctora vampiro Así que vamos a empezar con la sangre falsa líquida y vamos a empezar tirando todo por arriba de la remera Adiós, remera Y vamos a empezar a esparcir toda la sangre Yo, como les dije, voy a usar esta remera, así que voy a romperla, voy a partirla toda Yo supongo que si le hago así y la voy cortando y le dejo agujeros, va a quedar bien Porque el zombie es como una persona que ataca, ¿entienden? O sea, como que tiene que tener su ropa rota Ahora voy a ponerle mucha sangre a la bata de la doctora Como que estuvo con pacientes y se los comió todo Le ponemos un poco por acá Ay, me estoy quedando sin sangre No, 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 este es mi sangre Vos la usaste la tuya, ya está Ok, pero bueno, acá tengo pintura que puedo usar de sangre Voy a mojar el pincel con agua y voy a empezar a ponerle la pintura a la bata Un poco de sangre por acá, por las mangas Me cansé de usar la tijera Ya está, ahora soy un zombie que rompe todo con la mano Uy, creo que me quedó muy grande el agujero Yo creo que estoy bien así No, me faltó como esto, acá un poco más roto, ¿no? Ahí, ahí creo que la remera está bastante bien Llegó mi momento de ponerme la sangre Creo que me voy a poner un poco por acá Mucha sangre, mucha sangre Sí Esta competencia la voy a ganar yo No, la voy a ganar yo Podríamos hacer un video, Male, de vos maquillándome Una vez hicimos un video cuando vos eras más chica Que me maquillabas Sí, me acuerdo, me acuerdo Sí, denle like si ustedes se acuerdan de ese video ¿Qué te parece si llegamos a los 200.000 likes en este video Más es otro video maquillándome? Bueno Denle like al video si quieren que Male me haga un video maquillándome Así llegamos a los 200.000 likes y ella me lo hace Miren, me maquillé toda la mano para manchar mi bata Como si fuese un paciente Entonces le pongo un poco por acá Un poco por acá Y listo Ahora ya se parece a un disfraz de una doctora vampiro Miren lo que tengo acá Acá tengo una vincha Y tengo un cuchillo de juguete de plástico Lo que voy a hacer es ponerme como el cuchillo Como que me atraviesa la cabeza Entonces para eso lo voy a cortar Creo que por ahí está bien, más o menos Y voy a pegar el cuchillo en la vincha Le pego esta parte por acá Y la otra por acá Vamos a ver si queda el efecto como que me atraviesa el cuchillo Voy a empezar maquillándome la cara de blanco Así parece que estoy más pálida A ver Yo voy a hacer lo mismo Voy a empezar con el blanco Parece que tengo una barba Sos Papá Noel, a ver Llegó la Navidad Malena, pero era de Halloween, no de Navidad Vamos a hacerlo así Y un poco así Y un poco así Yo ya terminé de pintarme blanco la cara Yo como que ya estoy un poco, eh A vos Malena Sos Papá Noel Llegó Papá Noel Papá Noel Bueno, yo ya empecé la base de mi maquillita Es un mimo Es un mimo Malena se disfrazó de mimo Y no lo sabíamos Debería empezar a ponerme la ropa Así que Pero así ya va a ser tu cara Así eso es No, van a tener más detalles Pero bueno O sea, ese es el inicio de tu maquillaje Me pongo un poco más en el cuello Volví Hola A ver Llegó la mimo Llegó Papá Noel Ahora voy a empezar a maquillarme los ojos, eh ¿Qué te vas a hacer? Creo que va a ser rojo y negro, creo Yo también me voy a maquillar los ojos Me voy a llenar de negro los ojos yo No, pero agarrate otro negro Agarrate este Siento que me va a quedar muy mal el maquillaje Malena ¿Dónde aprendiste a maquillar? Denle like si creen que Malena debería ser profesora de maquillaje Pero eh, se difumina y queda bien Deberías dar unos cursos Creo que toda la gente se anotaría tus cursos Igual yo no puedo hablar mucho Porque miren lo que estoy haciendo No sé ni lo que estoy haciendo acá en el ojo Y le estoy criticando el maquillaje a Malena O sea, así soy Así soy Pará, pará, pará Me estoy viendo como un zombie, eh Me pareces un esqueleto más que un zombie No, 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 no Siento que lo estoy Me estoy acercando a lo que es un zombie Me voy a poner como una sombrita acá El contorno, así No, me quedó mucho Bueno, igual la puedo hacer así Lo puedo difuminar con esto, mirá Me lo hago así ahora Y ahora sí Ey, 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 ey ¿Te estabas riendo de mí? Me quedó bien Es que la difuminación es todo Ah Se hacía que sabía maquillar Me quedó muy mal esto Quería ser que tenía pómula No, no, no Te va a quedar bien, mirá Usá la técnica que yo usé Te difuminás así Y difumináte esta acá Y ahí la tenés como unos pómulos ¿Ves? Algo así, Malena Mirá ¿Qué tal si te pones sangre en los labios? Eso por último No tan rápido Eso va a ir por último Ok, no te ayudo Yo sí me voy a poner sangre en mi boca ¿Sabés lo que pareces? Pareces un panda ¿Sabés lo que soy? Soy el zombie que da más miedo del mundo Me pongo ahora un poco así Lo difumino La clave está en la difuminación Entonces yo me pongo todo Me puedo poner como por ejemplo rojo acá Pero ahí se ve feo Pero si lo difumino Mirá ¿También se ve feo? No, se ve perfecto Tu maquillaje es mucho más fácil Porque tenés que parecer un muerto Entonces te pones un poco de maquillaje acá Un poco de maquillaje acá No, yo me tengo que maquillar más Procida ¿Y vos pensás que te estás pareciendo a una doctora? Bueno, pero tiene que ser vampiro Si no se parece a una doctora Por lo menos digo que es vampiro Ahora me voy a pintar los labios de negro Y después le voy a poner rojo Yo voy a echar sangre en los labios Como que me comí a un humano ¿Los zombies comen humanos, Malena? Se comen sus cerebros ¿Comen sus cerebros? Si ¿Nunca viste Walking Dead? Nunca la vi Parezco más un zombie que una vampira ¿Querés que te ponga un poco de rojo en los labios? Bueno Ah, no, pará, pará Un poco más Me estoy comiendo toda la pintura, Alejo Bueno, pero es parte Maquillaje bien No, no, no Dejame que te lo haga bien Dale El vampiro No, es que de verdad Le estoy dando el toque de vampiro Es como que tiene rojo lo poco Y ahora lo vamos a difuminar un poco Perfecto Ya sos una hermosa mapache Ahora vamos a ponerte un poco de sangre No, parame, destruyas mi maquillaje No, no, no No seas envidiosa Yo siento tu envidia desde acá Un poco de sangre por acá Por todo ahí Y ahora un poco de sangre por acá Como que te... Como que es una lágrima de sangre Sí No, no Sí, te va a quedar bien Como que lloras sangre Como que es una médica vampira Que es triste Pero acá estoy transpirando sangre No, todo sangre Todo sangre Uy, pero te está quedando bien Le da el toque Le da el toque Ahora solo nos quedan Los últimos detalles ¿Vos qué te vas a poner? Unos colmillos Pero me falta algo Para hacer, doctora Esto y esto Y yo me voy a poner Esta vincha que me hice A ver Uy, de verdad Parece como que me atraviesa El cuchillo Ok, estos fueron nuestros disfraces Los dos mejores disfraces De todo Halloween Mentira, Malena Siento que somos muy malos Disfrazándonos Pero igual lo dimos todo O sea, lo intentamos Eso es lo importante Comentennos abajo Si les gustaron nuestros disfraces O sea, yo siento que igual No estuvo tan mal Y a vos también te quedó bien Parecías una doctora De verdad Si, a mí me gustó Cómo me quedó ¿Qué? A mí me gustó Cómo me quedó Ah, ya, 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 ya Denle like al video Si quieren que hagamos el video En donde Malen me maquilla Nos vemos en el próximo video Chao Wauw Si, a mí me gustó A mí me gustó ¡Gracias!